Hoy tenemos un programa colmado de moda, colmado de moda. Estoy en el living muy bien acompañada por una gran personalidad de la moda Personal Shopper, asesora de moda, tiene un pelo divino, divino, divino. Ella es Pepa Durso y está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos por invitarme. Así, bueno, feliz de estar acá. Bueno, bienvenida. Por supuesto, lo que más nos interesa a las mujeres, y ahora también a los hombres, ojo, ¿no? Asesorarnos, asesorarnos, vernos bien, vestirnos bien, saber qué ponernos en estos días de lluvia, en la época, en otoño. ¿Cómo hacemos para saber y ser correctos a la hora de vestirnos? Mirá, en realidad yo siempre digo que la moda depende de cada uno, de lo que a uno le guste, no en realidad de lo que se use. Independientemente, por ejemplo, de seguir la moda, yo me pongo lo que a mí me gusta. O sea, combinar texturas, floreados, rayas, colores, bueno, mi pelo, que tengo tres colores en mi cabeza, y con mi cabeza vengo hace años con esta tendencia. ¿Es un tono violeta con azul? Tengo turquesa, alto verano, pero ya no es alto verano, ahora va a ser alto otoño. Ah, perfecto. Turquesa, azules y violetas. Me encanta, me encanta. Pepe, ¿de qué se trata tu trabajo? Contanos. Bueno, en realidad yo me dedico a la moda hace años, me gusta, sobre todo me divierto con esto, que es lo que más me gusta y trato de transmitir eso, que la gente se divierta y disfruta. Es como decimos con una amiga que tengo que hemos armado un blog de moda, que decimos los años no nos quitaron ni la actitud ni el buen humor, y eso es fundamental. Claro, claro. Sobre todo, yo siempre digo, esa actitud. Nunca se va el amor y la pasión por lo que a uno realmente le gusta. No, no hay una fórmula, Andrea, no hay una fórmula, es levantarse de buen humor, levantarse con una sonrisa, levantarse a la vida y decir, bueno, aquí estoy. Seguro. Y qué sé yo, en mi caso me levanto y en ese momento digo, bueno, fluye, me pongo esto, o sea, no es que estoy horas frente a un espejo pensando. No, no, seguro. Mi cabeza siempre es un descontrol y me encanta que es un descontrol. Sí. Creo que es una marca registrada, me encanta. Y bueno, esta soy yo. Y me encanta lo que contabas recién detrás de cámara. Ella me decía, el concepto de moda está un poco distorsionado, ¿no? ¿Qué nos podés contar acerca de esto? Mirá, yo creo que el concepto de moda, a mi criterio, a mi línea de pensamiento, sí está distorsionado. ¿Por qué? Porque por ahí hay gente que te quiere vender esta cosa del 90, 60, 90, que me parece que no es lo correcto. No es el ideal de la mujer real, que por lo menos para mí es, ¿entendés? Yo creo que el ideal es uno permitirse mirarse hacia uno mismo y aceptarse como es. Alta, flaca, gorda, no gorda, delgada, petiza. O sea, nos tenemos que aceptar. Desde ahí en más viene todo lo demás. Seguramente. Y me gusta tu pensamiento, me gusta tu pensamiento. Porque yo también, un poco por ahí digo, hoy tengo ganas de ponerme esto, que hace mil años me lo compré, pero tengo ganas de ponérmelo o me lo pongo. Y eso también es parte de la moda. Sentirse bien y realmente crear con uno mismo y poder expresarse, como dice, nosotros tenemos una especialista de la moda que en minutitos también va a estar con nosotros, a Yelen Karam. Y ella siempre dice, lo importante es sentirse bien con lo que tenemos puesto. No, totalmente, es sentirse bien y sobre todo estar muy cómoda. Porque es fundamental, si yo me voy a vestir, me voy a poner algo que me haga sentir muy incómoda, no soy yo además. Seguro. Y tiene que ver con la esencia de cada uno, no cambiar esa esencia y no modificar esa esencia de la gente, es lo más importante. Cada uno tiene un estilo, cada uno tiene una personalidad. Y eso hay que respetarlo. Así es. Que no tiene que ver con la edad. Yo voy a cumplir 56 años. No. Me encanta decir mi edad. Sí. Y bueno, es actitud. Seguro. Todo es actitud. Tu actitud, tu actitud me encanta. Y además divertirse con lo que uno hace. Querer lo que uno hace y sobre todo divertirse. Seguramente. ¿Y qué pensás de las tucumanas? ¿Se animan a este nuevo concepto que vos hablas? Las tucumanas deberían animarse un poco más, me parece a mí. Sí. Hay gente que se anima y me parece que todavía estamos ahí. Ahí. ¿Entendés? Sí. Me parece que pueden dar más. Bien. A mi criterio, no estarían dando el todo todavía. ¿Y qué pensás vos que es ese obstáculo que no nos deja avanzar y dar ese impacto? Los prejuicios, los mandatos, los estereotipos, las cosas que tienen naturalizadas que a mi criterio no lo son. ¿Entendés? Entonces, está naturalizado tal cosa y es como sigue en eso. Y me parece que no, que hay que romper un poco las estructuras también. Seguramente. La salud mental. Hablábamos también de salud mental. Es muy importante eso porque por ahí uno por seguir a la masa. No está bueno. No está bueno. No, no está bueno porque a mi criterio no es lo recomendable. Por ejemplo, yo veo un gimnasio, entreno todos los días. Pero independientemente de hacer gimnasia para mí, salud. Sociabilizar, me divierto, me divierto mucho en el gimnasio. Mucho. Y en mis redes verán que posteo todos los días fotos porque la verdad lo disfruto. Seguramente. Independientemente de entrenar, disfruto de ir, disfruto de estar con mis compañeros, disfruto de conocer gente nueva y sociabilizar. Eso es lo más importante. Bueno, de eso se trata la vida. Claro, la vida. La esencia de la vida es disfrutar de todo lo que hacemos. Seguramente. En el gimnasio, como digo yo, voy muy cacho. Voy cacho, cacho, cacho. No te reconocemos en el gimnasio. No, al gimnasio voy, entreno y me voy. Es así. Y en mi vida en general yo vivo cara lavada, con mi pelo descontrolado, como siempre, pero siempre estoy a cara lavada. Seguro. Nos encanta, Pepa, tenerte acá. Contanos, ¿qué es Pepperoni Life? Bueno, Pepperoni Life es un blog de moda que hemos armado con mi amiga Melanie Cores. Melanie Cores, quien me vistió hoy, por favor, del almacén que estoy felando. Sí, señor. Del almacén. Sí. Con Melanie armamos esta página porque a las dos nos gusta mucho la moda, nos divierte la moda, somos señoras ya cincuentonas y queremos apuntar a eso, a hablarle a la gente desde ese lugar que Doña Rosa nos entienda. Claro. No hablarles de estos códigos de inglés, de estos códigos de Instagram que no entendemos, que la gente en general no entiende. Claro, no, sí, seguro. Entonces, queremos que la señora que está del otro lado nos entienda, que nos pregunte, no sé, con una básica, qué podés hacer, con una camisa blanca, qué podés hacer, con un vestido negro, qué podés hacer y cómo lo vas modificando con tu peinado, con tu maquillaje, con un pañuelo, con el calzado. Siempre podemos vestirnos con lo que tenemos en nuestro placar. Siempre podés con tu placar resolver y salir bárbara. Y vos le incorporás con tu impronta algo. Así es. Y a mis alumnos, yo antes les decía, el calzado cierra el vestuario, siempre. Pepa, bueno, para finalizar, invitemos a todas las personas que nos miran, hombres y mujeres también. Sí, los hombres también. Sí, los hombres. ¿Cómo podemos comunicarnos con vos, para que nos asesore, si tenemos algún evento? En redes, Pepa Durso en Facebook y Pepa Durso también en Instagram. Y en mi nueva página, en mi nuevo blog de moda, Peperoni Live, con Melanie Cores y también con una productora de moda que tengo que se llama Creative Group, que nos pueden seguir en las redes. Y ahí está mi amiga Majo Carrizo. Majo Carrizo, gran maquilladora, mi socia en Creative Group. Sí, así es. Te mandamos un beso. Gracias. Realmente es un placer tenerte. Me encanta verla, me encanta su pelo, me encanta tu onda. Y realmente transmitís este mensaje y lo expresás a través de tu forma de vestir, de tu cuerpo. Realmente nos encanta. Nos encanta. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Te esperamos nuevamente, ¿no? Nuevamente en el programa para hablar de otros temas que realmente son muy interesantes.